Visítanos en asdetrébol.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. Gracias por ver el video. Es un card-to-wallet que requieren no palming, tiene un sure-fire loading method y te permite el perfecto misdirección para una excelente final. Además de la workación de la executive wallet, voy a enseñar mi full working routine de mi número uno set. Es features elementos de la carta under glass, la ambición de la sequencia, la carta revelación y la omni-deck final. Gracias por ver el video. Executive Wallet Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.